Autoriza el árbitro, juega con 10 San Juan, momentáneamente movió la pelota, 15-38 con 8 minutos de retraso. Insiste el conjunto sanjuanino, la pelota para quien cayó Erick Martínez, infracción contra Zarco, Gustavo Adolfo, Godilla, tiro libre, atención, Amada, levanta de zurda, quien viene el centro, arriba, está Rodrigo Cantera, habilitó, para Mariscalito dentro del área, atención, Dani Casco, remató el rebote, tiene el gol, tira el gol, ¡Gol! ¡Gol! San Juanino, gol de San Juan, aquí en los jardines de San Isidro, el visitante castiga primero, golpeó San Juan, gana el conjunto de la visita, gana San Juan 1-0, el gol lo hizo Maldobigo, San Juan 1-3-0. Atención, Arguello con la pelota, aquí en el empate, atención, en el centro, con la peinada, de Benjamín Cáceres, ahí, informe que presenta el doctor Walter Benítez, cuando va el conjunto de la treta, atención, para punta derecha, está Servián dentro del área, la pelota apunteada por media izquierda, y va Servián, enganchó el número 29, ahí está Servián, cruzó muy bien para López, tiene el segundo, ¡Gol! ¡La pelota fuera! ¡Uy, Aquino! Es Aquino, levanta arriba, atención, se mete, el arquero bajó, en el medio salió mal el arquero, penal, cobró Larrizo, penal, lo atropelló, claro que sí, es penal, claro que sí, es penal, pensé que daba la ley de ventaja, pero la regla dice, no hay más ventaja que un penal, y va a ser amanezado el arquero. El capitán se le tiró, ¡Gol! 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 El partido está empatado, señores, señores, uno, para el Atlético, uno para San Juan. Pizadita Servián, gran jugada, habilito por derecha para Edu, Cobra y Fran, atención, trabóga, no, Eduardo y Fran se perfila, está acá al centro, cerrado, el arquero, responde el conjunto de San Juan, viene al centro, arriba, viene abriéndose, ¡el cabezazo! De la primera etapa, marcador, tallor de Echeveria y Pintura Armúa indica, Richard Vitorio. ¡Gol! Vesió a Quino, desprendiéndose por el sector izquierdo, cruzó al centro, ¡Atención, Cáceres! ¡Li consiguió! Vifió ahí, Ramírez, va, Eduardo Fran, entrega para Cáceres, le quedó a Infran, está el segundo, ¡Gol! Están haciendo un muy buen partido los dos. Aquí Benjamín Cáceres recibió, amagó, se metió, buscó el espacio, remató, cruzado, ¡Gol! En el equipo local movió el árbitro, ya está en marcha, el segundo tiempo de este compromiso. El jugador Arguello, Pippo Lescano, se metió, se metió en el área penal, no, Pistó, fuera, Pistó, fuera. A ver, a Ramón Cáceres te escucho, se va Arguello, Arguello tiró a la barquera, no, listo, 15 pagantes. Son 1.150.000 guaraníes, a 10.000 guaraníes generales. Bueno, gracias Tito, hasta acá, un momento. La posición, se metió en el área, atención, por peligro, Dani de Reno, todos de derecha. Tomó coraje, Ramírez, que amaga, le pega al arquero, el arquero le pega a la derecha, arriba, le pique a la... Y posteriormente, a los 1 minutos, Cristian González pone 2 para Universal, 1 Nacional. ¿Qué hombre se queda el equipo de 9 estrellas? Número 9. Es un poco... Roja para Arguello. Y para Ramírez también, Roja. Ambos afuera. Ya están jodiendo, dice Néstor Ramírez. Que te rodrigo el huellos, que fue amonetado contra Jota María, la primera vez que estaban a los 20 minutos. Y a los 33 minutos, por Roja directa. Y va la corrida de Lecano, le cruza el número 23, le ganó Pipo. Se metió en el área, el remato, Joaquín Lecano cuando va. Roja, que por derecha lo puede ganar. Ahí está el disparo, ver... Relató para todos ustedes, Richard Pitoni. Después del compromiso, llamaría por reclamar sobre el final para Julio López. Para Julio.